Bueno, yo vengo de Madrid y en Madrid acostumbramos a pedir palabritas, así que a ti que te conozco y te quiero un montón si me dices una pa' empezar. ¿Estamos bien o no? 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 Un colchón de dinero es lo que quiero pa' mamá, pa' pagarle una casa no hay que ocupar, no, eso era antes pues no había pa' pagar, ahora en la nevera llena yo me tengo que ocupar, mi mamá lleva enferma como 20 años, hay algún día que la hago un apaño, pero al final la verdad siempre sale y la oveja negra va a cuidar de ese rebaño. Yo no quiero más, pero a mí seguro no toques, yo no, es que estoy loco, es que a veces solo me dan brotes, voy a morir solo en una casa, en un río, en un bosque, hablando entre los globos, puedes llamarme a mi mononoke o no, ok, como lo meto siempre un, dos, tres, ¿Qué te pasa? Miro a la cámara, pero me gusta hacerlo al revés. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues lucha para estar bien, que hoy en día el odio está demasiado cogido en no estar bien. Tú dame odio, yo te doy amor, no, tú dame odio, yo te doy amor, 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 me suelto un freak que parece un tema, se sueltan un freak que a mí me da pena, pero seguro que me ajena, tengo la music metida en la vena. Me dice mi madre que se ha quedado ciega, qué bueno que tú cantes los temas. Lo siento, pero es que da pena, en plan, no puedo apostar, esta es la última, te la acabo ya, seguro que empiezo en la canción y no podemos adoptar la vida que a veces te da, a veces te quita y a veces te pega, pero encuentro la manera de hacer la realidad, todos los sueños que llevo en las penas. Yo, 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 sabes que le espero, pero mira como sabes que te quemo, en esta puta rima está claro que yo no tengo problemo, llame todo a ti, solamente sale claro que sí, y todos están esperando a que luego Cypher se tire un freak, pero nunca fue, ven, pero retrocede, ven, el flow que te ve, yo le puedo meter mucho más duro, pero todos nos quieren, ven, ahora solamente te quemo, tengo este estilo que se suena, pero, 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 está claro que si pillas dijo ella, este puto rapero que hace centella, nunca tiene nada porque está claro que ahora mismo ya vuelve por el cielo y veo las estrellas, oh shit, si soy un puto cometa, tengo putas rimas que ahora mismo se interpretan, yo, se piensa que me tiro un freak, pero no me estoy leyendo ni una letra, letra, ahora mismo no tengo teca, pero está claro que ahora mismo te lo rompo, mi puto freak suena en una puta discoteca, que la tengo en la mente, mente, vente, que ahora mismo yo te mato de repente, que puedo matar a todos los opo, opo, opo que me pagan con Taren trap, yo, le meto mucho más duro y te la tiro, los raperos saben que va mucho más lento y yo la deliro, está claro que si tiro un puto flow si quiero te lo hilo, yo te lo hilo, pero si que lo pillo, oh, así solamente te lo tiro, todos los raperos que se están esperando se piensan que esto luego era un escribillo, pero no, pero no, está claro que si quiero, quiero no, así que solamente te quemo, no, te lo quemo bro, si estoy envuelto en keroseno, solamente te lo pongo, shit, el ritmo se prepara, estoy soltando en el puto verso, ya no hay vida, cipher le será en las a las seis, se me puede trabar, pero no se me va, pero como no vuelvo a pillar, no sé si se acababa, pero yo le vuelvo a dar, yo le vuelvo a dar, se piensa que no rompo el trap, los raperos que se están pensando que eso a mi me da igual, pero le meto de forma distinta, raperos buenos no ven la tinta, nunca tiene nada, deja que yo te insista, que te puedo meter lo que quiero en la lista, La última vez que vine pa' aquí dije que estaba en el Tartami, pero no sabe cómo le dije que si, estábamos dentro del Tartano pero ya se apagó porque dicen que el santo Kral era Kali Wonsache, como sabe el polvete, yo no digo que no fumo, pero en la hierba ya me voy a sacar, si sabe que es lo antemayo, me llaman campana, noche gran 5 así moro, pero se lo digo que no paro, me llaman a papá, lo disparo, no sabe cómo lo atreparo, me llaman neo todo lo parado, y es que no sabía cómo no lo corroboró, me pensaba que se dijo que después no lo le rezo, ay, estoy en los ojos, pero lo cierro, miro al cielo pero no estaba yo, era como cine y tienta, otro bip, 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 bop, ahora no sabía cómo era, él libró la selva, pantera y yo soy el balú, me llamaban el payaso D porque pinto rojo y calco mi balún, como no sabía que te mato como el ciclo, un sabado de noche y fiesta Babelkut, ay ganta, si no sabe cómo no me viste el rato, yo les digo que soy loba esta mañana, Aunque yo me diga que el sol carga No me cargan tantas Yo me llamaré un fantasma Me dicen termina y tengo tres Que aún me las cargan No sabía como digo que a las tantas Soy Jungo Baster Pac-pac sin plasma Yo lo digo one sword Atento a esta canción Yo no le digo que este ser No aprendió Se arrodilló por el silencio de Dios No tenía como el Hades El Kunes tenía doce trabajos lunares Yo le dije que me hagas un modales Porque sabía que son efectos visuales Once again La última y juro que terminé Efectos ponjales y yo ya lo arrinconé Como no sabía que esto es como serendipia Veneme pa' allí y no soy el Nicone Son tres Ya tenemos jurado En tres Dos Uno Se la lleva O sea, réplica El pie Y ya no Y ya no hay Cali ¿Dónde está Dios? No conquistaba porque nunca tenía un favor No era un león ¿Dónde está Dios? Si saben que Cali Ahora lo llamaban el pecador A mi madre no le encuentro otra mal Solamente yo le salvaba a Salajama Porque sé que me cuesta duro trabajar Una jornada de ocho horas Pa' tener pan en la mesa Esto no rompe cabeza Otro guaca, guaca Y Shakira sin la pieza Porque soy consciente que no tengo un cuingo Pero aparco grandeza Sabes que lo suelto un free Aunque digan que ya no bebían del Cali Es el Santo Brial porque no vienen a mí Es el Santo Brial, me voy a conocer Estoy terminando No sabía cómo yo me estoy descontrolando El diablo me estaba llamando 666 otra vez le estoy colgando Yo no le contesto Yo calmo mi manifiesto Me estoy sacando un freestyle de un minuto Que está pareciendo un puto concierto No sé cómo me registrar Yeah Ha habido tantas veces que he perdido el norte Y el pasado hambre me hizo un hombre Un salado para todos ellos que no estaban cuando no tenía nombre Y ahora me cogen por todo ese barrio Al poner mi nombre en los comentarios Todo va subiendo Es un camino legendario Muchos piensan que es lo mismo Y otros todo lo contrario No se puede ser el mejor pato Pero en esto el mejor Te aseguro que soy yo No porque yo lo diga Sino mira mi voz El talento desde arriba Desde abajo Va mejor Y desde el suelo Se aprecia mejor Las nubes en el cielo En el suelo Si sube pa' arriba Que te va a dividir el miedo Mi madre me dijo Si haces algo Hazlo bien Y si no quieres hacerlo Lo con miedo El mundo a mi me odio Y le digo al mundo Que le quiero Claro que sí Mi mamá Va a ser para mi Y para siempre La última seguro Si más me quedan 7 4 más 2 son 6 Y haciendo caso Al siguiente Al 666 A mi llamó El 777 Que ironía de la vida Que nunca he tenido suerte Pero me conformo Un día con que ella Venga a verme Bueno, vale En 3, 2, 1 ¡Vamos!